A ver una aleluya que salga del corazón A ver allá nuestros amados agentes de internet ¡Aleluya! Siéntense por favor, amados agentes Vamos a tratar un tema de escatología Los últimos tiempos Su servidor, ¿quién le habla? Roe, ahora para la casa de Judá, More Maestro, teacher Javier Palacios Elorio Les invitamos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx www.gozoypaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza Nosotros no hacemos negocio con la palabra del Eterno Ahora, hago la aclaración Lo de More no es ningún orgullo Simplemente que la casa de Judá me ha dicho Doctor Palacios No hay Roe Nosotros llamamos en Israel Roe Al que es pastor de ovejitas Como tal Entonces, dígase usted mejor More Pero siento que ese saco me queda muy grande Porque me falta mucho más aprender de la Torah Pero por amor y respeto a ellos Lo empezaré a hacer así Para cabo del Eterno Ahora Estamos aquí reunidos en Shabbat Porque nos interesa más aprender de la Torah Ciertamente estamos viviendo los últimos tiempos Por todo lo que está sucediendo en el mundo Son muchas noticias Desalentadoras O tristes Pero sin embargo Yashua nos dijo Yashua nos dijo Yashua nos dijo Yashua nos dijo Que confiemos en Él En el mundo tendréis aflicción Pero ánimo Yo he vencido al mundo Dice Yashua Hamashia ¿Recuerdan la palabra ánimo? Lo vimos Lo vimos ayer en la confianza Todo está entrelazado Ahora Debido a que se aproxima la fiesta de Sukkot Y que Sukkot Significa entrar al reino milenial Voy a compartir con todos ustedes Muy amados a Him Este tema de escatología En este año 2013 romano Ha sido un destape de todo Los gays Los homosexuales Están tomando el poder Y lo vemos en Sodoma Lo vimos en Sodoma y Gomorra El chip de la salud Que no nos engañemos Es una trampa de la bestia El espíritu del antimachíaj Está gobernando ya desde hace muchos años Y falta poco tiempo Para que el hijo de perdición Yashua Hamashia le reprenda Se dé a conocer Estamos viviendo una cultura de muerte El día de ayer hubo un ataque en Líbano Y murieron cuarenta y tantas personas Y quinientas más resultaron heridas Las bodas homosexuales El hecho de que los homosexuales puedan adoptar hijos Significa que el tiempo está cerca No hay valores espirituales No se respetan los derechos de los demás Es un atropellamiento De unos con otros Ahora Vamos por favor a abrirnos a Satanás En Apocalipsis 11 Israel 11 Versos 8 y 9 Cuando vengan los dos testigos La bestia les dará muerte Eso ya lo hemos estudiado Y está en la página Gozoypaz.mx Resumido todo el libro de Apocalipsis Apocalipsis 11 Versos 8 y 9 Y sus cadáveres están en la plaza De la grande ciudad Que en el sentido espiritual Se llama Sodoma y Egipto Donde también nuestro Adón Fue colgado del madero Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones Verán sus cadáveres por tres días y medio Y no permitirán que sean sepultados Ahora nosotros entendemos claramente Ahora ¿Por qué a Jerusalén Se le llama Sodoma y Egipto? Es called Sodom and Egypt En Egipto se practicaban Todo tipo de pecados En Egipto People sinned Y eran perversos They were pervers Recuerdas Éxodo Remember the book of Exodus Todo lo que hacía Faraón Con sus secuaces O sus ayudantes Y todo lo que se hacía en Sodoma Si tú recuerdas las Parashot en la página Recuerdas que el grito de los violados Fue escuchado en los cielos Y por eso Yahweh mismo Que es Yahshua Hamashiach Tuvo que venir aquí a la tierra Para arreglar esa situación Ahora ¿Cómo se enterará todo el mundo De que fueron muertos? ¿Cómo se enterará todo el mundo De que fueron muertos? Los dos testigos Hace tiempo pensábamos Que iba a ser por televisión Y eso incluye también la televisión Pero desde cualquier celular Computadora, tableta Ya va a ser conocido eso No estamos ciegos Estamos en el tiempo final Ahora ¿Por qué Sodoma? ¿Por qué a Jerusalén se le llama Sodoma? Hace 15 días pasé unos videos Junto con los amados Ahim Sobre todo Sobre toda aquella tragedia Que está sucediendo en Tel Aviv Las marchas de la vergüenza Las marchas gay Y no solamente en Tel Aviv Sino en Jerusalén La ciudad del Gran Rey Elohim está enojado Y él tratará con nuestro pueblo Ahora Vamos por favor A abrir la Tanakh En Mateo 24 Verso 37 Mateo 24 Mateo 24 Verso 37 Voy a leer hasta el 39 Más como en los días de Noaj Así será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días Como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo Casándose y dándose en casamiento Hasta el día en que Noaj Entró en el arca Y no entendieron Hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos Así será también la venida Del Hijo del Hombre A verás del 39 37 al 39 Antes no entendíamos ¿A qué se debía esto? Porque es normal que la gente se case Pero no es normal que la gente se case Dentro del mismo sexo Eso es un pecado abominable Ante los ojos del Elohim Y eso es lo que estamos viendo ahora No solamente en Israel Sino en el mundo entero Todos los países con marchas de la vergüenza El pecado de la fornicación Del adulterio De la homosexualidad Es uno de los más penados por el Elohim No quiere decir que los otros pecados No los vaya a castigar el Elohim Pero esto es una perversión total Ya en el mundo Ahora He ministrado esto anteriormente Simplemente es un repaso Para que entendamos El tema del día de hoy Vamos a Zacarías Open your Bibles To the book of Zechariah 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 En el capítulo 13 Chapter 13 En Zacarías 13 Verso 8 Zechariah chapter 13 Verso 8 Cuando lo tengan Me dicen Omein Y acontecerá en toda la tierra Dice Yahweh Que las dos terceras partes Serán cortadas en ella Y se perderán Más la tercera Quedará en ella A ver Ah Bepakasha And it shall come to pass That in all the land Says Yahweh Two parts therein Shall be cut off And die But the third part Be left therein En el verso 9 Verse 9 Y meteré en el fuego A la tercera parte Y los fundiré Como se funde la plata Y los probaré Como se prueba el oro Él invocará mi nombre Y yo le oiré Y diré Pueblo mío Y él dirá Yahweh es mi Elohim Ah And I will bring The third part Through the fire And I will refine them As silver is refined And I will try them As gold Distried They shall call on my name And I will hear them I will say It is my people And they shall say Yahweh is my Elohim Dos terceras partes De la casa de Judá De la casa de Judá Será raída De la tierra Está en la palabra Y el eterno Lo va a cumplir Esas dos terceras partes Incluyen gente Que no guarda Torah No guarda Shabbat Lógico No guarda santidad Y entre ellos Están Los gay Ahora Hay un canal de televisión Gay En Tel Aviv Eso es una vergüenza En la marcha Que hubo en Jerusalén Se reunieron Un grupo de judíos Ortodoxos Para orar Tratando de contrarrestar La marcha de la vergüenza Pero fueron arrestados Y no arrestaron A ningún gay ¿De qué lado Están las autoridades Eso es lógico Están tolerando El pecado Ahora El país de Rusia No apoya El homosexualismo De hecho Parece ser Que es el único país Que no apoya El homosexualismo Y el presidente de Rusia Ha dicho Que cualquier homosexual Que quiera hacer Alguna manifestación Se la verá Con la justicia Pero recuerda Rusia es Og Magog Y eso está En la Tanaj Que Og Y Magog Vendrán contra Israel La representación De Rusia Es el oso Y recuerda Cuando el profeta Elisha Fue ofendido Por 42 muchachos Salieron de la nada Dos osos Y los despedazaron ¿Te das cuenta? Está profetizado Está profetizado Y 42 meses Eso es la tribulación Todo tiene un código En la Tanaj Desgraciadamente El pueblo de Israel Nuestro pueblo Se ha desviado Tanto de la Torah Y van a venir Consecuencias De ello Pero no todo Está perdido Porque hay gente Que ama al Eterro Que guarda la Torah Que todavía No reconocen Que Yeshua Es el Mashiach Pero lo reconocerán Y un buen Tanto más De Yehudim Está creyendo Que Yeshua Es el Mashiach Entonces El Eterno Perdonará a su pueblo Al remanente Ahora Vamos hacia El profeta Ezequiel En el capítulo 20 Ezequiel 20 En el verso 33 Y al 38 Repito Ezequiel 20 Ezequiel Chapter 20 33 Versos 33 A 38 Vivo yo Dice Yahweh El Adón Que con mano fuerte Y brazo extendido Y en ojo derramado He de reinar Sobre vosotros Y os sacaré De entre los pueblos Y os reuniré De las tierras En que están esparcidos Con mano fuerte Y brazo extendido Y en ojo derramado Y os traeré Al desierto De los pueblos Y allí Litigaré Con vosotros Cara a cara Como litigué Con vuestros padres En el desierto De la tierra De Egipto Así litigaré Con vosotros Dice Yahweh El Adón Os haré pasar Bajo la vara Y os haré entrar En los vínculos Del pacto Y apartaré De entre vosotros De entre vosotros A los rebeldes Subraya Y apartaré De entre vosotros A los rebeldes Y a los que se rebelaron Contra mí De la tierra De sus peregrinaciones Los sacaré Mas a la tierra De Israel No entrarán Y sabréis Que yo soy Yahweh Ag Vas a leer Por favor Del verso 33 Al 38 As I live Like I pleaded With your fathers In the wilderness Of the land Of Egypt So will I plead With you Says Yahweh And I will cause you To pass Under the rod And I will bring you Into the bond Of the covenant And I will push Out from Among you The rebels And them That transgress Against me And I will bring Them forth Of the country Where they sojourn And they shall not Enter into the land Of Israel And you shall know That I am Yahweh Ahora Muchos dicen Vamos a la fiesta De Sukkot A Tehuacán O de aquí mismo Vamos a la fiesta De Sukkot O en diferentes Partes del mundo Vamos a esta Queguila A festejar La fiesta De Sukkot Pero son rebeldes Y podrán entrar A esta fiesta De Sukkot Aquí en esta Queguila local O en otra Queguila del mundo Pero si son rebeldes No entrarán Al verdadero Sukkot Que es el milenio No entrarán A la tierra De Israel Esta profecía Es básica Que te la graves Todos La recordemos Porque el eterno Yahweh Yahshua Va a llamar A sus hijos De todas las naciones Y va a litigar Y va a litigar Cara a cara Con cada uno Y los rebeldes No entrarán No entrarán a Sukkot Los rebeldes Se perderán Ahora muchos Danzan Y cantan Y aplauden Hipócritamente Pero su corazón No es de Yahweh Su corazón Sirve al diablo No se han No se han querido Consagrar del todo Pero Cuando venga Yahweh Recuerda Él apartará A los rebeldes Y ahí será El lloro Y el crucir De dientes Dice Yahshua Hamashia Por lo tanto Prepárate Desde hoy A festejar bien La fiesta de Sukkot Próxima Pero sobre todo Preparados Para la entrada Al Sukkot Milenial El reino De Yahshua Hamashia Ahora Vamos por favor A Zacarías Nuevamente Capítulo 14 Lo que voy a leer No es agradable Está en la Tanaj No le vamos a quitar Ni agregar Zacarías 14 Pongan mucha atención Por favor Todos acá Y a través de internet Por favor Mucha atención 14 1 dice He aquí El día de Yahweh Viene Y en medio De ti Serán repartidos Tus despojos Dice el 2 Dice el 2 Y los veían Y las casas Y las casas Refolivadas Y las mujeres Conlo Y la mitad El pueblo Va a ir a Captividad Y la residu Del pueblo Ahora, todos los conflictos que suceden en el mundo, o al menos en la mayoría del mundo, dicen, Israel es el responsable. Ahora resulta que los dos coches bomba en Líbano, Israel es el responsable. No es así. Hay gente buena y santa en Israel. Hay gente que ama la Torah y que, vuelvo a repetir, están creyendo que Yeshua es el Mashiach. Y es que es así. Hemos dicho que Yahweh es varón de guerra. Está en la Tanaj. Ahora, imagínate esto. Vamos a suponer que yo dijera, yo soy varón de guerra, pero mandaré a otro a guerrear. El Eterno no es cobarde. Él es el Todopoderoso. Y claramente Yahweh, quien es Yeshua es el Mashiach, vendrá a pelear. Si fueran dos, uno Yahweh y otro Yeshua es el Mashiach. ¿Cuál varón de guerra? No estoy blasfemando. Esto es para que quede claro que el que pelea es Yahweh. Quien es Yeshua es el Mashiach. El verso 3. Esta es la clave. Zacarías 14. Verso 3. Después saldrá, subraya, saldrá Yahweh. Y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ah, el 3. Baruch Hashem. Ahora, no dice que manda a otra persona. No dice eso. Dice claramente. Después saldrá Yahweh. Y peleará con aquellas naciones. Como peleó en el día de la batalla. En el verso 4. Se habla. De que Yahshua ha Mashiach. Viene de los Shamaim. De los cielos. Y entonces él pone sus pies en el monte de los olivos. Por lo tanto, Yahweh es Yahshua. Yahweh es Yahshua. Verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Que está enfrente de Jerusalén. Al oriente. Subraya al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente. Y hacia el occidente. Haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte. Y la otra mitad hacia el sur. Verso 4. La gente tonta piensa que esto se ministra. Para poner miedo. No es así. Es para prevenir el desastre. De perderse. Por la eternidad. No es meter miedo. Ayer hablaba yo sobre la confianza. Y el Eterno guardará a su pueblo. Esas son buenas noticias. Y la gente lista. Inteligente. Dice. Yahweh me está advirtiendo. Que si guardo la santidad y la Torá. La Torá y la santidad. Entonces Él me guardará. Porque no seré rebelde. Y entraré al milenio con Él. Ya lo leímos en Zacarías. Ya lo leímos en Zacarías. Mucha atención. Hay cuatro salmos. Escatológicos. Sobre la batalla de Armagedón. De eso está hablando aquí Zacarías. Yahshua. Yahweh. Vendrá al monte de los olivos. Eso va a ser para la batalla de Armagedón. Los cuatro salmos. Que hablan de esta batalla. De estos tiempos. Uno de ellos es el Salmo 93. Vamos para allá. Salmo 93. Ahora. Yo leeré el Salmo completo en español. Y después será traducido al inglés. Cuando tengan Salmo 93 me dicen Omen. Yahweh reina. Se vistió de magnificencia. Yahweh se vistió de. Se vistió. Se ciñó de poder. Afirmó también el mundo. Y no se moverá. Firme es tu rostro desde entonces. Tú eres para siempre. Alzaron los ríos. Oh Yahweh. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Yahweh en las alturas es más poderoso. Que el estruendo de las muchas aguas. Más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La que ducha la santidad conviene a tu casa. Oh Yahweh. Por los siglos y para siempre. Yahweh reigns and he is clothed with majesty. Yahweh is clothed with the strength wherewith he has girded himself. The world also is established that it cannot be moved. Thy throne is established of old. Thou art from everlasting. The floods are lifted up. Oh Yahweh. The floods have lifted up their voice. The floods lift up their ways. Yahweh is on high. He is mightier than the noise of many waters. Yeh than the mighty waters of the sea. Thy testimonies are very sure. Holiness becometh thine house. Oh Yahweh forever. Aleluya. Ahora. Now. Yahweh reina. Yahweh reigns. Por todo lo que Él ha creado. Because He created everything. Pero en el corazón de la gente. Pero en el corazón de la gente. Ahorita está reinando el diablo. Satan reigns in the heart of people. Dije en la mayoría de la gente. I said in the vast majority of people. Yahweh hizo las leyes. Yahweh made the laws. De la gravedad. Y sobre eso yo hablé en un audio del alma. Y de la mente. Y de la mente. Las leyes de la naturaleza están sometidas a Yahweh. Las leyes de la naturaleza están sometidas a Yahweh. Pero analicemos. ¿Qué dice el Salmo 93? El verso 1. Las primeras palabras. Yahweh reina. Y ahora. No está reinando en el corazón de la gente. La mayoría de la gente. Seguía por Hasatán. Yahshua Hamashiach le reprenda. Ahora. El Salmo habla. De que Yahweh reina. Y eso será. Cuando Yahweh. Yahshua. Venga. A la tierra. Y ponga sus pies en el monte de los olivos. Este es un Salmo escatológico. De ese suceso. La entrada al milenio. La fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot. Vuelvo a repetir. De nada sirve. No importa. Venir a danzar. O cantar. O sing. Aplaudir. En Sukkot. Si no se va a entrar al Sukkot verdadero. Porque estos son ensayos. Para las verdaderas fiestas. Yahshua. Yahshua. Viene a cumplir. Las fiestas de otoño. Yom Teruah. La reconciliación. Yom Kippur. Sukkot. Esas son las fiestas reales. No quiere decir que estos ensayos sean mentira. No quiere decir que estos ensayos sean mentiras. Pero son ensayos. Se va a seguir filmando. Porque estamos fuera del aire. Pero lo que importa es que la administración quede. El segundo salmo escatológico. Es el salmo 96. Vamos para allá adelantito. Este salmo 96. Habla. De cuando Yahshua. Yahweh. Venga. Cuando Yahshua y Yahweh vienen. Cantada Yahweh. Cántico nuevo. Cantada Yahweh. Toda la tierra. Te das cuenta. Toda la tierra. Ahora no le canta. Toda la tierra. Cantada Yahweh. Bendecir su nombre. Anunciar de día en día. Su salvación. Proclamada entre las naciones su gloria. Su esplendor. En todos los pueblos sus maravillas. Actualmente no es así. Porque grande es Yahweh. Y digno de suprema exaltación. Temible sobre todos los jueces. Porque todos los jueces de los pueblos son ídolos. Pero Yahweh hizo los cielos. Exaltación y magnificencia delante de él. Poder y exaltación en su santuario. Tributada Yahweh. Oh familias de los pueblos. Dad a Yahweh el esplendor y el poder. Dad a Yahweh la honra de vida a su nombre. Traed ofrendas y bedín a sus atrios. Adorar a Yahweh en la hermosura de su santidad. De su que dushá temed. Delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones Yahweh reina. Subraya también afirmó el mundo no será conmovido. Juzgará a los pueblos. ¿Se dan cuenta? Yom Kippur. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brave el mar y su plenitud. Regocíguese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Los árboles van a aplaudir. Ahorita lo van a traducir. Delante de Yahweh que vino. Porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia. Y a los pueblos con su verdad. Ajpe Bakashah todo el Salmo 96. Sing. Oh, sing unto Yahweh a new song. Sing unto Yahweh, all the earth. Sing unto Yahweh. Bless his name. Show forth his salvation from day to day. Declare his glory among the heathen. His wonders among all the people. For Yahweh is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For the gods of the nations are idols. But Yahweh made the heavens. Honor and majesty are before him. Strength and beauty are in his sanctuary. Given to Yahweh, O ye kindreds of the people. Given to Yahweh glory and strength. Given to Yahweh the glory due to his name. Bring an offering and come into his courts. Oh, worship Yahweh in the beauty of his holiness. Fear before him, all the earth. Say among the heathen that Yahweh reigneth. Yahweh, the world also shall be established that it shall not be moved. He shall judge the people righteously. Let the heavens rejoice and let the earth be glad. Let the sea roar and their fullness thereof. Let the field be joyful and all that is therein. Then shall all the trees of the wood rejoice. Before Yahweh, for he comes to judge the earth. He shall judge the world with righteousness and the people with his truth. Si se dan cuenta, este Salmo 96, Amado Sahim, también dice, Yahweh reina. Yahweh reina. Yahweh reina. Y juzgará las naciones. Ahora. Realmente, en este momento, nos está reinando Yahweh. En la mayoría de la gente reina el diablo. Está hablando que los árboles, en el verso 12, van a aplaudir. Porque Yahweh, Yahshua, va a venir. Ahora la gente tala los árboles. Hay destrucción. Y decía yo, cultura de muerte. En el verso 13, delante de Yahweh que vino, porque vino a juzgar la tierra. Entonces se dan cuenta. Este Salmo es escatológico. Este Salmo es escatológico. Está hablando en tiempo pasado. Todavía no ha venido a juzgar la tierra. Este Salmo está hablando en tiempo pasado. De que Yahweh, ya vino. Pero no está hablando que Yahshua vino por primera vez. Sino cuando venga por segunda vez. Y juzgue la tierra. Por lo tanto, todos debemos de temblar ante la santidad de Yahweh. Él no tolera el pecado. No tolera la murmuración. El chisme. El adulterio. La fornicación. La mentira. Lo mundano. La codicia. La avaricia. El materialismo. Nosotros ahora debemos de tener nueva mentalidad. La Tanakh dice Ya no vivo yo. Mas Mashiach, Yahshua vive en mí. Cualquiera que entiende este Salmo tiembla y dice Yo no me quiero perder eso. Porque si los árboles van a aplaudir ¿Cómo yo me voy a quedar fuera del reino? Recuerda que en Ezequiel leímos que Él no dejará que los rebeldes entren. No permitirá eso. En muchas congregaciones mesiánicas hay muchos rebeldes que no entienden cómo vestirse. Cómo sentarse. Cómo comportarse. Pero esos rebeldes entran y salen de las congregaciones. Son cizaña. Son paja. No son trigo. Y el trigo será guardado en el granedo de Yahshua. Vamos con el tercer Salmo que habla de esos tiempos escatológicos. 97 es el siguiente. Salmo 97 Yahweh reina, regocijese la tierra, alegrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de Él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. A ver, ángel uno y el dos. En el verso uno dice, alegrense las costas. En pocas palabras, las playas. Que haya ahora en las playas. Solo gente desnuda. No hay playas nudistas. ¿Te das cuenta? Todo eso lo acabará Yahweh. Yahweh y las playas volverán a ser hermosas. Ahí sí las playas volverán a ser vírgenes. Verso 3 Fuego irá delante de Él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. 3 y 4 Si se dan cuenta, dice así el Salmo. La tierra vio y se estremeció. Es tiempo pasado. Este Salmo es escatológico. Quiere decir que Yahweh Yahshua cuando sucedan las cosas todo quedará limpio y este Salmo habla de que ya vendría Yahshua por segunda vez. Verso 6 Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su esplendor. Avergüencese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se exaltan en los ídolos, póstrense a él todos los dioses o los jueces. Hoy, oh Sion y se alegró y las hijas de Judá. Hoy, Yahweh, se gozaron por tus juicios porque tú, Yahweh, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses o sobre todos los jueces. Los que amáis a Yahweh, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus kadoshim. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Yahweh y exaltad la memoria de su santidad. Desde el verso 6 al final, de su santidad. Los cielos declaran su justicia y todos los que vean su gloria. Confundidos todos los que sirven en imágenes que se descanse de los idios que se descanse a los judíos. los judíos. Sion hered y fue feliz y las hijas de Judá se descanse porque de sus juicios o Yahweh. Por tú, Yahweh, eres high above all the earth. Estás exaltado far above los judíos. Judges Ye shall love Yahweh, hate evil. He preserves the souls of his saints. He delivers them out of the hand of the wicked. Light is own for the righteous and gladness for the upright in heart. Rejoice in Yahweh, ye righteous and give thanks and remembrance of his holiness. En esta próxima semana this next week estará en la página Gozo y Paz it will be available in the webpage el último tema que di el miércoles pasado sobre profundidades del alma y de la mente y ahí hablé sobre lo que es el libre albedrío y sobre lo que es el endurecimiento de corazón de parte de Yahweh. pero para los que no escucharon el endurecimiento el endurecimiento de corazón significa que Yahweh le niega a la persona el arrepentirse. No puede haber cosa peor. Vamos a suponer que esta botella de agua un ejemplo fuera una persona y que peca y vuelve a pecar y transgrede la Torah muchas veces. El Eterno dice endurezco tu corazón eso significa que la persona queda ciega y sorda y no puede captar la Torah y ya no se puede arrepentir. Nosotros decimos arrepiéntete 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 pero cuando Yahweh endurece el corazón como lo hizo con el faraón o el rey Heshbon ya no hay forma de arrepentirse. Ahora es el tiempo de arrepentimiento. Deja todo pecado persona que nos ve si nos escuchas deja todo pecado. En el Salmo 97 verso 6 dice que los cielos anunciaron su justicia porque Yahweh vendrá quien es Joshua en la nube de la Shehina de su presencia divina y todos los idolatras en el verso 7 serán avergonzados todos los que rezan u oran a las imágenes y dice el Salmo 115 que aunque tengan ojos no ven tienen oídos y no oyen tienen boca y no hablan con su garganta no sirven para nada solo para la basura ahora dice este Salmo en el verso 10 que los que amamos a Yahweh aborrecemos el mal y hay algo mucho muy importante que vale la pena recalcar por estos últimos tiempos dice el Salmo el guarda las almas de los santos de los Karoshim porque dice el verso 11 que la luz es para el justo y la alegría para los que tienen recto su corazón y el verso 12 termina hermosamente alegraos justos en Yahweh y exaltad la memoria de su santidad está hablando de Sukkot del milenio ahora el Salmo 99 también es el otro Salmo escatológico que habla cuando Yahshua Hamashiach venga a la tierra y juzga a las naciones recuerda los rebeldes no entrarán a la tierra de Israel no son salvos solamente los justos los que guardan Torah verán el rostro de Yahshua salmo 99 Yahweh reina temblarán los pueblos él está sentado sobre los querubines se conmoverá la tierra una pregunta ¿quién está sentado sobre los querubines? Yahweh Yahweh en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos exalte tu nombre grande y temible él es Kadosh y la gloria del rey ama el juicio tú confirmas la rectitud tú has hecho en Jacob juicio y justicia exaltada Yahweh nuestro Elohim y postraos ante el estrado de sus pies él es Kadosh Moshe y Aarón entre sus Kuanim y Samuel entre los que invocaron su nombre invocan a Yahweh y él le respondía invocaban a Yahweh perdón y él le respondía en columna de nube hablaba con ellos guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado Yahweh nuestro Elohim o Elohim nuestro tú les respondías les fuiste un Elohim perdonador y retribuidor de sus obras exaltad a Yahweh nuestro Elohim y postraos ante su Kadosh monte porque él ya va a estar allá porque Yahweh nuestro Elohim es Kadosh haberá todo el 99 Amen exaltad a Yahweh nuestro Elohim y worship at su foodstool for he is holy Moses and Aaron among his priests and Samuel among them that called upon his name they called upon Yahweh and he answered them he spake to them and the cloudy pilar and they kept his testimonies and the ordinance that he gave them you answered them oh Yahweh our Elohim you was Elohim that forgave them though you look though you took vengeance in their inventions exalt Yahweh or Elohim and worship at his holy hill for Yahweh is Elohim his holy Maruh Hashem ahora este salmo 99 habla también de que Yahweh reina recuerda es un salmo escatológico y que él está sentado sobre los querubines entre los querubines ahora nos invita el salmo a exaltar su nombre porque él es kadosh porque él es kadosh dice en el salmo también que Yahweh fue perdonador y que él retribuyó a sus obras él pagó por sus obras las obras de Moshe Aarón Samuel entonces él pagará también lo dice en revelación que él va a pagar a cada quien conforme sus obras bueno estos cuatro salmos hablan de que Yahweh Yahshua vendrá al monte de los olivos y él peleará por su pueblo Zacarías 14 el verso 1 en adelante y mucha atención no hemos terminado Zacarías 14 si no podemos terminar hoy en la mañana continuaremos hoy en la tarde lo importante es que no te duermas Yahshua HaMashiach nos invita a velar despiértate tú que duermes a ver dale el mismo énfasis despiértate más fuerte despiértate tú que duermes Barujasem ahora Armagedón es la batalla final y hay las profecías en la Tanaj vamos por favor a Isaías en el capítulo 34 Isaías 34 verso 2 algún día si el Eterno lo permite veremos profeta por profeta pero sentí del Abacadosh dar este tema resumido así porque el tiempo es muy corto ya cuando tengan Isaías 34 2 me dicen porque Yahweh está herado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas te das cuenta el ejército las destruirá y las entregará al matadero a ver ángel 2 hay muchas preguntas algunos estarán en los bunkers en la tierra de Israel otros estarán esparcidos en el mundo pero el Eterno los guardará porque dice en Zacarías 14 que todos los que sobrevivieran de las naciones subirán a adorar a Yahweh como sobrevivirán en un búnker no creo no hay búnkers para todos el Eterno es bueno y el guardará a ciertas personas que son santas para que ellos lleven la semilla y haya nuevos seres humanos en el milenio después hablaré otro día sobre el profeta Daniel y es interesante ver como el Eterno va a guardar algunos en los bunkers ese tema ya lo di hace tiempo y pasarán otros 45 días después de que termine la guerra y ellos estarán esperando salir ya no oirán ningún ruido y ellos abrirán los búnkers y saldrán y se encontrarán con un mundo diferente y ellos son también los que van a poblar la tierra prepárate para los próximos temas no vale la pena que por un pecado te pierdas toda la grandeza que viene Baruj Hashem ahora dice en las citas anteriores que ya leímos y en Isaías 34 verso 2 que Yahweh está airado él está enojado no está contento con las naciones él está enojado y él es el todopoderoso y si el todopoderoso está enojado mucho cuidado él está contento con sus hijos obedientes ahora aquí dice claramente que él Yahweh Yahshua entregará a las naciones al matadero billones de personas van a morir y lo peor se irán al infierno en revelación 21 8 leíamos que los idólatras se irán al infierno ellos no tienen parte en el reino pero no solamente los idólatras de imágenes sino los que idolatran su propia persona su dinero etc vamos al profeta Abdias por favor Abdias profeta Abdias como este profeta no es muy leído pero no por eso menos importante pueden ir a su al inicio de la Tanaj y buscar donde donde se encuentra Abdias ahora Abdias solamente tiene un capítulo en el verso 15 habla de la batalla de Armageddon Abdias verso 15 ya lo tienen porque cercano está el día de Yahweh sobre todas las naciones como tú hiciste se hará contigo tu recompensa volverá sobre tu cabeza el 15 Amen Abdias chapter 1 verse 15 for the day of Yahweh is near upon all the hidden and you have done it shall be done unto you your reward shall return upon your own head todo todo el tiempo las naciones han causado problemas a Israel y más problemas a Israel y otro problema a Israel y una guerra y otra guerra y atentados terroristas pero así como ellos han hecho todo eso les volverá su propia cabeza aquí está el eterno peleará por su pueblo Yahweh es varón de guerra recuerda él es varón de guerra él no va a mandar otra persona para que pelee por él Yahweh es Yahshua Hamashia ahora dice entonces como tú hiciste se hará contigo y tu recompensa será o volverá sobre tu cabeza algo de lo que yo todos los días oro es así devuélvele a mis enemigos según sus obras porque estamos ministrando Torah y es una guerra fuerte no hacemos negocio con la palabra del eterno y hay muchos ataques satánicos y hay muchos que sirven a Satanás brujos brujas etc gente mala y perversa que aunque estén en iglesias cristianas son enemigos de Yahweh porque no guardan la Torah devuélveles según sus obras esa oración la saqué de la Tanaj porque el rey David oraba así vamos por favor a Apocalipsis capítulo 16 verso 14 al 16 repito Apocalipsis 16 verso 14 al 16 pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Elohim Todopoderoso aquí yo vengo como ladrón muy dichoso el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón a ver del 14 al 16 o men for they are the spirits of devils working miracles which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of the great day of Elohim almighty behold I come as a thief blessed is he that watches and keeps his garments lest he walk naked and they see his shame he that gather and he gathered them together into a place called in Hebrew Armageddon ahora dice en el verso 14 verse 14 says que los va a reunir that he would gather para aquel día to that day aquel gran día that great day de la batalla of the battle del Elohim todopoderoso of the Elohim almighty es Yahweh who is Yahweh es Yahshua Hamashiach Yahshua Hamashiach quiero hacer una aclaración para los hermanos nuevos Yahshua no es otro nombre sino es el mismo nombre de Yahweh Yahshua igual a salvación ¿queda claro? quítense de la mente por favor todos que es otro nombre porque nunca lo he ministrado así nunca he dicho que es otro nombre es que es el mismo nombre Baruch Hashem Aleluya ahora atención vamos por favor otra vez a Zacarías capítulo 14 capítulo 14 en Zacarías 14 verso 3 según lo que acabamos de leer en Apocalipsis 16 dice que es la batalla del Elohim todopoderoso y aquí tenemos la respuesta clara en Zacarías 14 3 después después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla ¿queda claro? ahora dice saldrá Yahweh ¿qué significa saldrá Yahweh? significa un rey que participa en la batalla no manda a otra persona no manda a un delegado no manda a un representante no en la Torah Hebrea siempre entendemos que cuando dice saldrá Yahweh significa que es el propio rey quien participa en la batalla no que manda a un representante o a otra persona ahora el Adón el Señor peleará como un guerrero porque Él es Yahweh porque Él es Yahweh Sebaot Elohim de los ejércitos ¿te imaginas a un general que todo el tiempo mande a su ejército y que Él no vaya a la batalla? eso no está en la Torah Yahweh es el rey y Él saldrá a la batalla Él peleará como un guerrero vamos por favor al libro del Éxodo capítulo 15 Éxodo capítulo 15 verso 3 cuando lo tengan me dicen Amén Yahweh es varón de guerra Yahweh es su nombre Aj Yahweh es un hombre de guerra Yahweh es su nombre a ver todos acá Amén Yahweh es varón de guerra Yahweh es su nombre Baruch Hashem Yahweh Sebaot Yahweh Sebaot ahora entendemos entonces que en la Torah vuelvo a repetir Yahweh Yahweh pelea es un rey que sale a la batalla no manda un representante Yahweh es Yahshua Hamashia Isaías vamos para allá al profeta Isaías capítulo 42 verso 13 Isaías 42 aquí nuevamente dice una palabra clave saldrá eso significa que el mismo pelea voy a leer Yahweh saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo gritará voceará se esforzará sobre sus enemigos Yahweh shall go forward as a mighty man he shall stir up jealousy like a man of war he shall cry jay roar he shall prevail against his enemies ahora esto nos recuerda que Apocalipsis 19 y vamos para allá vamos para allá Apocalipsis 19 es Yahshua Hamashia quien viene quien viene a pelear porque él es Yahweh él sale a la batalla él viene en un caballo blanco y él lidera la batalla Baruch Hashem bendito es el nombre de Yahweh Apocalipsis 19 Revelation chapter 19 verso 11 verso 11 entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea aj ahora el verso 12 dice sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo Bebacashah ahora verso 13 estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Elohim y los ejércitos nada más repite eso por favor Yahweh es Elohim de los ejércitos ¿queda claro? Yahweh es Zebaot Yahweh es Zebaot y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos aj el todo el 14 el 15 de su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones y vimos que Yahweh es quien pelea contra las naciones lo va a traducir lo va a traducir y él las regirá con barra de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del lojín todopoderoso a ver el 15 ahora ya vimos que Yahweh mismo pelea contra las naciones y después dice la palabra que él convoca a todas las aves de rapiña para que coman las carnes de los capitanes y de todo el ejército malvado que va a ir contra Israel ahora el monte de los olivos ocupa un lugar muy importante en todo el escenario para cuando Yahshua HaMashiach venga el mismo profeta Ezequiel tuvo algunas visiones estando en el monte de los olivos es un lugar especial donde se respira algo especial es que Israel en especial Jerusalén sigue siendo la ciudad del gran rey a pesar de tanta idolatría y de tanto pecado el eterno cumple lo que dice y no se iba a apartar su presencia de ese lugar porque ese lugar es Kadosh vamos a Ezequiel por favor capítulo 11 Ezequiel 11 verso 23 Ezequiel chapter 11 verso 23 cuando tengan Ezequiel 11 23 me dicen y el esplendor de Yahweh se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad a ver que monte que monte que monte está al oriente el monte de los olivos puedes ponerle en Tutanaj donde dice monte olivos y si tú ves Zacarías 14 verso 4 habla del monte que está al oriente ahora voy terminando vamos a Zacarías capítulo 14 yo preferiría seguir ministrando Torah antes que tomarme un refresco de 5 litros Baruch Hashem o ya te urge irte porque es un es un Shabbat precioso y cuando estudiamos Torah así en profundidad y sabes sabes que aj aj la Shejina de Yahweh está ahora se siente quien siente algo diferente hoy Él está acá bendito es Él bendito es Él bendito es Yashra Hamasíach Yashra Hamasíach pibe Yashra Hamasíach pibe Yashra Hamasíach pibe Alelu 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 Aleluya Alelu Alelu Bendito es Yahweh Ahora quiero que retomemos Zacarías 14 Verso 5 Zacarías 14, versículo 5. Por favor, recuerda la cita de Isaías 43, versículo 10. Versículo 10, porque yo soy Él. Yahweh viene en persona, quien es Yahshua HaMashiach. No manda un delegado, no manda un representante. Dice la palabra, y vendrá Yahweh, mi Elohim. A ver, repitan eso, por favor. Cuando las personas tienen dudas, ellos mismos están inseguros. No están firmes. Y empiezan a inventar cosas y teorías raras. Y el problema es que tropiezan ellos y hacen tropezar a mucha gente. Y no nada más se pierden ellos, sino toda la gente que sigue a los falsos maestros. No hay más que leer la Tanaj. Y la entiende uno claramente. Porque quien habla es el Ruaj HaKodesh. Ahora, está hablando de un terremoto aquí, en la época de Usías, el rey de Judá. Vamos a Amós, para entender mejor, de qué terremoto habla. Vamos para allá. Open your Bibles, en Amós. Y en el capítulo 1, verso 1. Amós, chapter 1, verse 1. Amós, 1, verso 1. Cuando lo tengan, me dicen, Omey. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, en días de Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. A ver, ah, omey. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que él vio con respecto a Israel en los días de Uzziah, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, el hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Fue un terremoto muy fuerte. Fue un terremoto muy fuerte. Extremadamente fuerte. Los historiadores, como Flavio Josefo, que por cierto, no se llama Flavio Josefo. Su nombre es Matiyahu. Mateo. Matiyahu. Flavio Josefo. ¿Quién sabe de dónde salió? Es Matiyahu. Ahora, vamos a Segunda de Crónicas. Capítulo 26. Verso 16. Segunda de Crónicas 26.16. Y con esta cita, terminamos. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versos 16. Y continuaremos el tema hoy en la tarde. We will continue with this teaching. ¿Quién tiene Segunda de Crónicas 26.16? Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se elevó contra Yahweh su Elohim, entrando en el templo Bet-Kamitash de Yahweh para quemar incienso en el altar del incienso. Pero cuando era fuerte, su corazón se levantó para su destrucción, porque se transgredió contra Yahweh, su Elohim, y fue en el templo del Señor, Yahweh, para quemar incienso en el altar del incienso. Ahora, pongan mucha atención. Aquí, este rey, Usías, lo que hizo es usurpar el trabajo de los Kuanim. Este trabajo no le correspondía a él, sino los Kuanim. Ahora, pongan mucha atención porque vienen terremotos. Y por qué va a venir ese gran terremoto en Armagedón. Porque la gente ha querido usurpar el lugar de Elohim. ¿Acaso un sacerdote católico es representante de Yahweh? No. ¿Acaso un pastor cristiano que no tiene circuncisión, que no guarda el Shabbat, es representante de Yahweh? No. Entonces, el Eterno mandará un terremoto. Y por eso vienen los terremotos. Ahora vamos entendiendo el porqué. Porque el hombre ha querido usurpar el lugar de Elohim. Y Elohim es único. Ahora, una de las causas de los terremotos es esa. pero hay muchas abominaciones y pecados en el mundo. Yo estoy seguro que con este tema se te va a abrir más el apetito, no en físico, sino para que a las cuatro de la tarde estemos todos acá puntuales, bien despiertos y tú te conectes a Madoaj y sigamos con la segunda parte de este tema. Barujasen, Yahweh Sebaot. Exaltamos alaba. Vamos a apreciar el mundo.